Yeah, yeah, eres una historia verídica, ok, Jotas de Sponane, dice así, ja, ja, me escribió una amiguita, me comentaba, estaba buena todos los días, me llamaba, que quieras salir y pegas una parchada, y yo bien ganoso y como si nada le invité a dar una vuelta, tanto que me teteaba, a ver con que salía y no salía con nada, porque algunas son abejas y le hacen la jugada, pero conmigo no, yo no hago nada, todo con pendejadas, vamos a tomar unos runes, un fin de semana, pensamos en mala junta, terminamos en iguana, la vaina estaba bacana, yeah, un amigo llamó a su hermana, yeah, bien rica estaba la fulana, y fue que empezó el de Trump y las ganas, y le dije, yeah, 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 leña para el carbón, te voy a chupar como chuparrón, yeah, leña para el carbón, te voy a prender y no eres fogón, yeah, leña para el carbón, te voy a chupar, Como chuparrón Leña para el carbón Te voy a prender y no de fogón Y después agrandadísima Tirada loquísima No se va a joder Compasaradísima Analiza y aprende Deje su cuento Conmigo no sale ni a la esquina Tomemos que el trago no se mequina Fuera salido con la hija En la vecina que lo quita y resuelta Y lo mueve como guarina Después de un par de copas se puso como loca Y el mío que es bravísimo se puso como roca Con ganas partíla Era ron, no era tequila Tomaba como Tarzan Pa' amanecer como gorila Le prometí de todo hasta llevarme la chahui Cebesa y más trago fue que me decidí Mami sabe que Abrámonos de aquí Con ganas que no Y yo desea que sí Besos y cosas raras Terminamos en esta sí Terminamos en esta sí Leña para el carbón Te voy a chupar como chuparrón Leña para el carbón Te voy a prender y no eres fogón Leña para el carbón Te voy a chupar como chuparrón Leña para el carbón Te voy a prender y no eres fogón Ya tú sabes quién soy yo JDS ponen Dímelo a la R En quality music studio Music forever Johnny en la cápsula nocturna Dímelo a la R